Supervivientes de mal en peor, así justifican el bochorno con Kiko Jiménez. De seguir así, el programa se podría llamar, Sorpresa en la isla, los seguidores ya no saben qué están viendo. Kiko Jiménez iba a ser el expulsado por la audiencia, aunque él no sabía que iba a tener una nueva oportunidad al enfrentarse a Blanca Manchón. Según Jorge Javier el resultado se sabía esa misma noche y dijo, cerramos la votación express y conectamos con ellos para comunicárselo. Al poco rato, todo cambió, no, no conectamos con ellos, me han dicho que no conectamos con ellos. Pues no conectamos con ellos, zanjaba Jorge Javier sin dar más explicaciones al respecto. No es la primera vez que dejan al espectador en ascuas y en las redes sociales se quejaron muchos seguidores del programa. La organización envió un comunicado para explicar lo que ocurriría, Kiko o Blanca. Los espectadores ya han tomado una decisión que traerá a España a uno de ellos como expulsado definitivo, y reincorporará al otro a la aventura como concursante de pleno derecho. Nuevo bochorno en Supervivientes, el comunicado seguía. El anuncio del veredicto de la audiencia centrará buena parte de la atención de la nueva entrega de Supervivientes. Conexión Honduras que Sandra Barneda conducirá este próximo domingo. Los supervivientes también se enfrentarán a una nueva odisea de Poseidón, con una importante recompensa en juego si superan tres pruebas eliminatorias en las que tendrán que demostrar su fuerza. Equilibrio, resistencia y destreza. Y añadió, se convocará un nuevo oráculo de Poseidón, en el que los supervivientes podrán abordar las últimas dificultades de la aventura, explicó Sandra Barneda. Cuando abandonó la palapa, Kiko Jiménez se fue a la playa, Blanca Manchón estaba esperándolo. Kiko no parecía estar nada contento y no sabía lo que ocurría allí. Vamos a continuar con el show, que es lo siguiente, respondía el presentador en un tono no muy conciliador. Jorge Javier le explicaba las reglas de este nuevo juego, y Kiko dijo, estoy en manos del público y si el público ha querido que esté fuera, estoy fuera. Me debo al público, no muy convencido de querer continuar en el concurso. Para saber la decisión del público, tendrá que esperar una semana y esto le convenció. Falta ver cómo pasa estos días. Esta edición de Supervivientes va a pasar a la historia por ser la edición más chapucera, tramposa. Y desde que está como director de Supervivientes el tal Raúl Prieto, no levantan cabeza. Así que tendremos que esperar qué es lo que pasa con Kiko Jiménez. Si está en la puñetera calle o sigue como concursante en este truño vivientes. Como siempre no dudéis en comentar el vídeo, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este, y daros las gracias gracias por vuestro tiempo y apoyo.